¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Gracias por estar a partir de esta hora de la mañana en su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Yo me siento profundamente agradecida de la atención que ustedes prestan cada mañana. Y comenzamos como casi todos los días en esta jornada especial que vive el pueblo dominicano, muy pendiente de la ruta del coronavirus que tiene a tantas personas padeciendo, está dejando muerte entre nosotros y está causando tanto temor y dolor en la familia dominicana y en el mundo entero, porque estamos hablando de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Voy a compartir de inmediato los datos actualizados en el día de hoy que ha suministrado el ministro de Salud Pública. En la República Dominicana, el total de casos confirmados al día 26 de marzo, es de 581 casos de COVID-19, de los cuales 121 se encuentran en aislamiento hospitalario, 437 en aislamiento domiciliario, 3 recibieron el de alta médica y se han registrado 20 fallecimientos en total, de los cuales la provincia de Duarte encabeza el número de fallecimientos con 12. Del total de casos reportados en el SINAVE, 1730 han sido descartados por laboratorio. De los casos confirmados, el 58% corresponden a hombres y el 42% a mujeres en edades de 2 a 90 años. El 79% de los casos confirmados están ubicados en cuatro provincias. El Distrito Nacional, 47%. Santiago, 11%. La provincia de Santo Domingo, 11%. La provincia de Duarte, 10%. El 60%, 12 de 20 en total de las defunciones, corresponden a la provincia de Duarte por lugar de residencia. Es bueno informar igualmente que la tasa de letalidad actual es de 3% y que los cambios porcentuales que se han observado en los ocho boletines que se han hecho públicos en los últimos días han ido moviéndose porcentualmente de la siguiente manera. Del boletín 1, en que teníamos 34 pacientes, al boletín número 2, que registró 112, hubo un crecimiento de 229% en el número de casos positivos. En el boletín número 3, se registraron 2,002, con un 80% de incremento de el número de casos. Es invertido. En el cuarto boletín, 245 casos, para un crecimiento entre boletín de 21%. En el quinto boletín, se registraron 312 casos, para un aumento de 27% con relación al boletín anterior. En el sexto boletín, 392 casos, para un incremento de 25%. En el séptimo boletín, 488 casos, para un incremento de 24% con relación al boletín número 6. En el boletín, en el boletín que hoy estamos poniendo en sus manos, 581 casos, para un incremento de 19% en el número de casos. De esa manera, debemos agregar que 9 provincias en el país se mantienen con 0 casos. 2 de ellas con 1 caso, y 3 de ellas con 2 casos, para un total de 14 provincias, con 3 casos o menos. A toda la población, reiterar las medidas generales que se han estado difundiendo a toda la población. También, respetar el mandato presidencial del toque de queda, que cada día se ha implantado en todo el territorio nacional. Mantener la prescripción, la indicación y orientación que se ha dado a toda la ciudadanía, para evitar los agrupamientos, reuniones de cumpleaños, velorios, galleras, juegos de pelotas, en fin. Todos aquellos actividades sociales que impliquen la congregación de personas están restringidas e indicadas como forma de prevención de la transmisión del virus. Igualmente, aquellas personas con síntomas respiratorios deben usar mascarillas y evitar los lugares concurridos y acudir, los repetimos, al médico con fines de realizarse la inspección y el diagnóstico debido. Mantener la práctica de lavado de manos, no tocarse la cara, cubrirse la boca y la nariz durante el estornudo o la tos con el antebrazo o preferiblemente si está disponible el uso de mascarilla. Es igualmente importante, queremos informar el estado de salud de los pacientes que, como todos ustedes saben, han estado en la palestra pública. Queremos informar en primer lugar que en la ciudad de Santiago, los cuatro pacientes que se mantenían en cuidados intensivos y debo informar al propio doctor Daniel Rivera a quien se le hizo el suministro de el medicamento de alto costo referido y discutido en el día de ayer hoy ha recibido el de alta y sacado a sala común. Igualmente, el doctor Fausto Hernández, urólogo, que también estaba en cuidados intensivos, sale también de cuidados intensivos a sala común. El señor Juan Ramón, quien estaba en esta condición, también sale en una franca mejoría también y el licenciado izquierdo en el día de hoy pasará a sala común en el hospital la clínica Unión Médica en Santiago. Debemos informar también que ha experimentado una mejoría significativa el doctor Cruz Jiminián a partir del uso del medicamento de alto costo. Informamos igualmente que en el día de ayer el doctor Josecito Jacín también recibió tratamiento en la clínica en que ha sido recluido aquí en Santo Domingo experimentando una mejoría en su estado de salud a partir de recibir la medicación indicada con relación al hospital militar queremos informar me disculpan un segundo Gracias por ver el video.